El Hispanoamericano es un club muy grande, que alberga muchos chicos, muchas familias. Y bueno, se trabaja el día a día, digamos. Ahora ya estamos trabajando, la Comisión Directiva está trabajando conjuntamente con el área de deporte para el inicio en marzo de las diferentes actividades, que son muchas actividades que tenemos, gracias a Dios. Lo que realmente en sí, nos faltan espacios, porque hay muchos chicos anotados, pero bueno, no tenemos la infraestructura para que todos vengan. Pero dentro de todo, se trabaja muy bien, hay, digamos, desde el basque, hockey, el fútbol, bueno, natación, y con el basque, digamos, el basque profesional, que si bien el basque profesional, hay una muy buena subcomisión que trabaja exclusivamente para este evento, es la que se encarga de todo, digamos. En la parte deportiva, estamos muy bien, esta semana fue algo muy bueno también y algo muy lindo para el club, después de 40 años de haber participado en un campeonato, que estamos participando en torneo final C, hacíamos 40 años, 41 años, que el Hispano no tenía la posibilidad de participar. Y bueno, fue algo lindo, yo vengo desde muy chico por el fútbol, desde que mi papá me traía al club y ver el día domingo la cantidad de gente, un espectáculo lindo para la familia, más allá que, bueno, lo lindo también que ganamos, ¿cierto? Pero ver el entorno de nuestras instalaciones, de nuestro campo de fútbol, que es algo extraordinario, de los servicios que brindamos, del quincho que tenemos, de los camarines que tenemos, la verdad que el hispanista se tiene que sentir orgulloso. Esto es lo mismo que cuando empezó el basque hace 12 años atrás, empezó con una subcomisión y, bueno, trabajando y trabajando llegamos a estos logros. Ellos pueden hacerlo, así que esta es la base para trabajarlo. Y yo veía a los chicos trabajando el otro día en la subcomisión y extraordinario. Y eso es lo que uno quiere, digamos, que aporten ellos al club, que trabajen por este deporte que a ellos les gusta, porque sinceramente, digamos, lo que es la parte de comisión directiva no puede estar abocado a todas las actividades del club. Digamos, es muy difícil, es muy difícil. Las comisiones directivas anteriores apostaron a un proyecto de natación y después de 7 u 8 años, digamos, todo el personal, pero se trajeron dos personas profesionales de Buenos Aires y que trabajan en el club y que, bueno, y que trabajan el día a día, mejorarse y, bueno, y por eso todos los logros que tiene la natación del club hispanoamericano. No solamente local, sino provincial, nacional e internacional. Hemos tenido muchos logros afuera del país con nadadores del hispano, así que eso es un logro muy importante que tiene el complejo natatorio, que trabajan día a día, que los profesores trabajan día a día. Y hoy, en natación, todo el mundo quería natación. Ya se hizo chico el natatorio del hispanoamericano. Entonces, bueno, hay que trabajar para el futuro, para... Nosotros pensamos siempre en el futuro, pensamos en el gimnasio que se puede llegar a realizar, que para el hispano es muy importante. Muy importante, porque el hispanoamericano es un club muy grande, pero no tiene espacios. Nosotros queremos, nuestros sueños, albergar a toda la comunidad, a todos los chicos, que el que no hace deporte, que venga a hacer deporte al hispano. Bueno, a futuro, no sé si será cercano, a mediano plazo, nosotros queremos ver la posibilidad de empezar con nuestro gimnasio.